Dice el coste de la figura, la figura es tiki, 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 aquí hay 32 metros de altura, avanza a cierta velocidad hacia el punto A, al llegar a él se rompe el motor y lo freno, y yo paso a él y tengo algo, y empieza a subir por la cuesta, suponiendo que no hay rozamiento, ¿con qué rapidez deberá llegar al punto A para conseguir alcanzar la casa? La casa. Entonces esto se puede hacer por energía. Principio de conservación de la energía. El principio de conservación de la energía dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La energía mecánica inicial se puede descomponer de energía cinética y energía potencial. Y la final, igualmente se puede descomponer de energía cinética final y energía potencial final. Tienes que considerar un origen de energía potencial, yo considero que en el suelo la altura es cero. Entonces, energía cinética inicial, un medio de la masa por la velocidad que lleva al cuadrado, que no sabemos la velocidad. Es igual a la energía cinética final, para que lleva arriba, me vale con que sea cero al final. La velocidad, que se queda ahí para ahí, más la masa por la gravedad, por la altura a la que tiene que llegar, que es 32. Si es más fácil, revienta. Esto vale cero, esto vale cero. La masa se simplifica y me queda que un medio por la velocidad con la que tiene que llegar al cuadrado es igual a g, que es 9,8, por 32. Paso el 2 multiplicando y me queda que la velocidad es la raíz, que es 25,04. Metros por segundo. Y ya está. Y luego en el apartado B, te piden que sea el rozamiento, que dibuja la fuerza. Hubo el pedazo de cuesta que dibuja yo aquí. Vamos a ver. Está la normal, que la ejerce el suelo sobre el cuerpo, sobre el coche en este caso. Está el peso, que la ejerce la tierra sobre el coche. Y está la fuerza de cruzamiento, que iría paralela al plano, que la ejerce el suelo sobre el coche. Y ya está. No hay más. No hay nada que hacer. ¿Por qué sube? Si la fuerza tira para abajo. ¿Por qué lleva una velocidad inicial? Si no la llevaras, se quedaría más quieto que nada. Tiraría para abajo. ¿Dudas? ¡Gracias!